Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, así que si te gusta, dale like. Claro, y no te olvides de seguirme. Así que para no dejarlos con la intriga, ¡vamos! Bueno chicos, aquí les presento tres maravillas que seguramente no conocías. Y nada, espero que les guste mucho, así que vamos a presentar estas maravillas hermosas. Como la mayoría de nosotros sabemos, el mundo está repleto de lugares hermosos y de verdad impredecientes. Pero hoy vamos a hablar de América, sí, exclusivamente de América. Tiene lugares hermosos que deberían ser conocidos. Así que sin más preángulos, ¡comencemos! Primero, Pocas del Toro, Panamá. El archipiélago Pocas del Toro en Panamá es un grupo de islas en el mar Caribe al noroeste de la República. Esta es un conjunto de islas que separan la bahía del Almirante y la laguna de Chiriquí desde la apertura del mar Caribe. Por lo que es una isla, a este lugar se lleva el lancha, las cuales están listas para partir en la costa de Panamá. Este lugar es hermoso, tiene aguas cristalinas y mucha vegetación. Tiene una población de 170.320 habitantes. Su capital es Toro o Ciudad Colón y tiene hasta su propia bandera. El número 2, Monte Roraima, Venezuela. El Monte Roraima, también conocido como Tepuye Roraima, con 2.810 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la cadena Mesetas-Tepuyes, o sea, montañas tubulares, de la Sierra Pacaraima, América del Sur. Esta está dividida en Venezuela, Guyana y Brasil, con acantilados de 400 metros de altura por todos sus lados. Este es un lugar muy alto por el cual, depende del clima, antes de la cima está rodeado por una espesa capa de nubes. Este es un destino turístico por el cual no hay población y es componente del Parque Nacional Canaí. Número 3, Caño Cristales, Colombia. Caño Cristales, es un río perteneciente a Colombia, ubicado en la Sierra Macarena, en el municipio Macarena, en el departamento de Meta. Tiene una longitud de 100 kilómetros, está ubicado en la cuenta del Orinoco y desemboca en el río Guayabero. Este hermoso río con muchos colores. Bueno chicos, esto ha sido todo, no se olviden de seguirme y darle like a este video. Y nada, comenten si les gusta. Gracias. 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 Gracias.